Cada momento que pasas Señor, me encuentro sediento de Ti En los momentos difíciles Sediento de Ti, Señor Sediento de Ti, Señor Para tomar Tu Palabra Hambriento de Ti, Señor Para comer Tu Palabra Es Tu Palabra, Señor La que me hace vivir Es Tu Palabra, Señor La que me hace buscarte a Ti Ayúdame a vivir, Señor Muy cerca de Ti Cada momento A cada instante me encuentro Más sediento de Ti, Señor Que sin Tu Palabra No puedo vivir Quiero vivir Tu Palabra, Señor Quiero compartir Tu Palabra, Señor Quiero decirle a los del mundo, Señor Que Tú das la salvación, Señor Sediento de Ti, Señor Para tomar Tu Palabra Hambriento de Ti, Señor Para comer Tu Palabra Es Tu Palabra, Señor Es Tu Palabra, Señor La que me hace vivir Es Tu Palabra, Señor La que me hace buscarte a Ti Ayúdame a vivir, Señor Muy cerca de Ti Ayúdame a vivir, Señor Muy cerca de Ti Ayúdame a vivir, Señor Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir, Señor Y ayúdame a vivir, Señor